y o vertical si así es más chico eeeh te hace eso eeeh por que raf me dispara tío no por nada por qué nos disparas yo que quería pedirle algo lo siento no disparado no 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 Bueno, no ha pasado ya las han entrado Es que quería agachar de oro, vale. ¿Aquí hay gente? Al menos te va uno, eh. Sí. Diego, me tengo que ir. Para. Vengo un momento. Vengo un momento, adiós. Vale. Me ha matado otro. Y creo que me ha hecho el desafío, ¿verdad? ¿Turú o no es turú? Sí, perfecto. Ya no puedo usar nada de la reclutadora. Aquí hay minis, eh. Tengo minis y botiquines. Voy a disparar sin telera. No te ordenen nada, esto hace acá. Voy a llevar el botín. ¡Ya he llegado! Pues échate eso... y eso. Está aquí. Está aquí. ¿Estaban vueltos todos? ¡Ay, me sacaba un gato! ¿Qué? ¿Eh? El botín totalmente directo... Venir a 먹고 a andar. ¡M 집ijamos! ¡M mundial! ¡M speaaach! ¡Muy, Twitch! We Ferrari chagejejeje! ¡Ojaláfundedos todos los que más me gusta! ¡Oh! 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 ¡Me ha dejado de malos enterrosados! ¡Ya estoy aquí! ¡De nuevo! ¡Ha ido el auto tocado! ¡Está aparecido de nada! ¡Bueno, lo veo! ¡Se ve estudo, se ve estudo, Juan Dios! ¡Vale, el muerto! ¡Cuántos arriba! ¿A qué? ¿A qué? ¿Uno? Yo solo he visto uno, cerca Yo solo he visto uno ¡Llevate la camioneta y de mi mame! ¿A qué no se puede reír? Claro, en el cultivo Y en la uva Vale, la voy a coger Todas mis armas Y a reanimar a este hombre Ahora venimos a otra vez ¿Vale? Para que yo recupere mi arma ¿Y la gente? Radio Va a ir más rápido Va a ir más rápido Ya era, que en la próxima partida Ya no me encuentro Al fondo, al fondo, enter ¿Vale? En el culo Fuerte aquí uno Vale, no hay nadie de esa ¡Hostia! Miran, cógete la sarmata aquí, Hernanda Ya tengo una... Un fusil y unas... Miran, recicladora de esa Sí, sí, la tenía yo, pero dicen que no me sirve en esta partida ¿Qué suponéis? A una recicladora Mira, Hernán, fusil de asalto automático Eh, allí al fondo tenemos gente, ¿eh? ¿Dónde? Allí, si queréis ir, vamos Oh, está una azul ¿Quién ha dicho que nos vayamos? ¿Qué pregunta? ¿Vos lo tenéis? A la ataque La verdad es que no ha dicho nadie nada ¿Quién ha dicho que no? Vamos, Hernán Ve, 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 endote ya Después te mueres por la tormenta Yo tengo un... ¿Vale? Están ahí peleándose Hernán, Hernán Y acaban de rellenar por ahí, ¿eh? Acaban de rellenar en la aguja Y... Vale, vale, lo veo, lo veo ¿Quieres reciclar a gente? Un margen amarillo El último tipo Veinticinueve Veinticinueve Ese está reventado Uno fuera Me ha dado, me ha dado Me ha dado, me ha dado Pero sin estudo ¿Y por qué me va a matar Mítica lo que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Izquierda, perdón Ah, ¿han disparado? Era mi derecha Pues tiene para él, ¿eh? Qué más... Mucha pata Lula Tengo unos pasos Puistem Esa part va a ir con el dueño Con el dueño Subo, eh Eh, no me subí, chaval ¿Cómo está? Quedo poco ha ido, pero subo Vamos a tirar la estructura, eh, creo Creo que es mejor bajar Muerto, muerto, muerto Voy a morir Por un toque de todo, meta Estoy en toque de todo Estoy en toque de todo Tengo un escudo, tengo un escudo para cada uno Vale ¿Me lo llevo o lo reanimo? ¿Dónde yo tengo un escudo para ti, eh? Si ves que te mueres Vuelves atrás Y no tienes nada más No No, tío, alguien Bueno, a ver, guía Cultivar los de amo Ahí está el que arriba, eh Vale, pero ¿quieres el escudo antes de nada? Voy a ver si este que tenía ¡Botiquín! Vale, tengo ¡Botiquín! Tenía más o uno Tenía uno Vale, pues echátelo tú Y yo voy a cuidarnos No, este te es eso Os conmigo Cuidado que arriba, gente Una llama aquí ¡Hostia! Esto nos... Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Guadro gradas, eh Ya no hay gradas ¿Dónde? Marca 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 Pero... Para ver Los que dios siempre vienen a por mí Dios ¡Me están haciendo... ¡Todo en todo! ¿Será que? Pero, ¿de dónde me disparan? ¿Adiós me puede explicar lo que todos los disparos van hacia mí? ¡Pero tío! ¡No me has disparado a tu peleta! ¡Qué asco! ¡Jampiro esto! ¡Vamos, me ha rematado! ¡No, no! ¡Es tantísimo, tío! ¡Es tantísimo, pero no es tantísimo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malo es! El que me ha matado ha estado en mi tarjeta y ha hecho un tiro ¡Ay, también me ha matado! Tranquila, porque me has rebalajado ¿Buena? ¿Buena? ¡Dios, cuidado porque te trae la corta menta! Es un poco molesto que toda la tormenta se vea todo morado Y te falta... Te falta uno de esos, eh Tío, está ahí apuntando en todo el arco ¡Último, pico! Tenía la métrica, eh Esa es la copeta métrica Ahí se abre No se me ha看到... No estamos... Se me mataron, first He salcapado con los pilotos Incluso lo que need to order Atrás de él está mejor mejor Heья Segurada han encontrado... os features lange El сначала vas a go es que han trazo un trío ¿qué es? ¿qué es? la la yo tengo 4, 1 giga 0 5 no, todo 6 es esto ah 16 skills si se tenia una kill se ningunamente fuera una piedra a jugada a gusto allá vamos rehena venga ya ostia que hacerlo hoy en dia que tengo que hacer desafios Porque es una que me dio eso y además. ¿Está chiquita? Está guapa la skin, pero a la vez es fea. Está bastante fea. ¿Y qué? ¡Bueno, bueno, bueno! Echate mini sin pesarlo. ¡Madre de hoy! ¡Ya soy como no fue antes de este desafío! Bueno, fue un manduito y ¡pam! 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 ¡Pu, a la piedra! ¡Bua! ¡Bua! ¡Buena, botiquín! ¡Ahora somos! No me lo coge, tío Iba yo, ahora son dos ¿Dónde está? Eh, sube la cámara un poco más En plan, mira para abajo Eh, ¿lo ves, no? Te da tiempo, eh Vale, es un bot La próxima es el que se va Vamos a matarlo a pico Madre mía, Dios Hostia puta Los últimos 13 ¡Agrame los huevos que me creen!